Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de JM Modelados En este video les voy a enseñar a cómo pueden exportar sus animaciones de una forma fácil y rápida en Blender Además de eso les voy a enseñar cómo pueden convertir el formato con el cual normalmente se exporta en Blender a un formato MP4 Entonces si estás interesado en saber cómo se hace, acompáñanos en el siguiente video Bueno para comenzar lo primero que tenemos que tener en cuenta es con qué motor de render vamos a trabajar Ustedes saben que en Blender existen tres tipos de motores Tenemos el Heavey que es en el que nos encontramos actualmente Tenemos el motor de Warpage, creo que se pronuncia así Que es este de acá Y tenemos el motor de Cycles Que es este que se encuentra acá Obviamente no todos los motores son iguales Cycles es el más avanzado Si tú quieres hacer animaciones con más detalle usa Cycles Obviamente se va a demorar más Si tú quieres una animación sketch, o sea rápida Puedes usar este motor de render O si quieres una animación intermedio puedes usar Heavey Que de igual forma en Heavey se hacen unos buenos trabajos En este caso por cuestiones de tiempo voy a usar solamente Heavey Entonces haces toda tu configuración de escenario, luz, cámara, le das movimiento a los objetos En este caso yo tengo un personaje que camina Y después de hacer esto nos vamos a dirigir a esta ventana de acá A esta, perdón Entonces donde dice Output Tenemos que verificar que Bueno, aquí le puedes cambiar el destinatario O sea donde se va a guardar el archivo En este caso Blender siempre trae un destino por defecto Ustedes se lo pueden cambiar En este caso Blender siempre me lo va a exportar al disco C en la carpeta TMP En este caso yo no quiero que me lo exporte ahí Yo quiero que lo exporte digamos que en mi escritorio Entonces yo una vez que seleccione la carpeta donde quiero que lo exporte Lo que tengo que hacer aquí en esta sección de abajo es colocar el nombre En este caso voy a escribir ejemplo Ejemplo y le doy en aceptar Y una vez elegiste el destino donde tu quieres guardar tu archivo Perdón, tienes que elegir el formato Como estamos hablando de una animación y no de una imagen Tenemos que darle clic aquí Y tenemos estas tres opciones Yo normalmente por cuestión de hacer las cosas más fáciles Uso la segunda opción que es esta de acá Entonces, y una vez decides cual de estas tres vas a usar Le das clic solamente y listo Entonces, siempre cuando vayan a renderizar Para que su computador no se regaliente Porque obviamente es una operación que demanda demasiado esfuerzo del computador Les recomiendo que se dirijan acá al modo sólido Y ahora si empiecen a renderizar Entonces para renderizar vamos a dirigirnos a render Y donde dice render animation Le vamos a dar clic O también pueden usar el atajo de teclado que ustedes pueden ver acá Entonces vamos a darle clic Y van a ver que poco a poco Se va cargando y el programa va haciendo la renderización Obviamente, como les decía anteriormente Depende de varios factores el tiempo renderizado El motor de render que ustedes vayan a usar Y la complejidad de la animación O sea, cuantos elementos van a estar presentes ahí Entonces, para no demorarme bastante Voy a cortar el video aquí Y una vez se haya terminado de renderizar toda mi animación Vamos a continuar Bueno, ya la animación se terminó de renderizar Además de eso, bueno, aquí pueden ver ciertos datos acerca de la operación Entonces voy a cerrar esto Porque eso se supone que se renderizó Esto, bueno, esto no lo voy a cerrar Entonces, estoy aquí en mi escritorio Y aquí está el archivo que yo exporté de Blender Si vamos a propiedades Nos vamos a dar cuenta Que el formato no es MP4 ¿Dónde está acá? Ok, miren Tipo archivo AV Entonces este no es MP4 O sea, si yo esto lo envío Por correo O lo envío por WhatsApp La persona que lo reciba No lo va a poder abrir A menos que tenga Un programa para ver ese tipo de formato Entonces, eso es lo que no queremos En este caso vamos a usar Un programa que yo uso Que es este de acá Se llama ShopCop Entonces, este es gratuito O sea, se los recomiendo Vamos a darle click Bueno, ahora mismo me encuentro en el programa Y el procedimiento es muy sencillo Lo primero que tenemos que hacer Es colocarle un nombre a nuestro proyecto En este caso voy a colocar Ejemplo Ejemplo Y bueno, aquí podemos elegir la calidad Del video En este caso lo voy a dejar así Y bueno, le vamos a dar en iniciar Le damos en iniciar Y el programa nos crea un proyecto nuevo Entonces, nos vamos a ir aquí A donde está Lista reproducción Y vamos a minimizar esto Mira lo que voy a hacer Esta animación la voy a arrastrar Hasta Shotcut Y la voy a soltar acá La suelto acá Y una vez esto está aquí Yo lo voy a mover para acá Ok, a la línea de tiempo Aquí puedo hacer procedimientos Como por ejemplo Cortes Colocar nombres Y todas esas cosas Pero como no es nuestra intención ahora Si no es más que todo Que esto se vuelva Un formato MP4 Lo que vamos a hacer es Irnos a exportar Y aquí van a encontrar Diferentes formatos De forma explícita No vas a encontrar MP4 Solamente tienes que dirigirte Aquí donde dice YouTube Le vas a dar clic Y por último Le vas a dar en exportar archivos Una vez le des en exportar archivos Vas a elegir Bueno, donde lo quieres guardar En este caso Quiero elegir nuevamente escritorio Y bueno Este lo voy a colocar En MP4 Para configurar Para que sea más fácil Interpretarlo Es más Miren que en tipo Van a encontrar MP4 Entonces Ya con eso corroboran más El procedimiento Y por último Le dan en guardar Entonces En esta ventana de acá Van a ver como El programa va cargando El archivo Y lo va guardando En mi ordenador Como pudieron ver Fue algo Demasiado rápido Entonces Ya completó Entonces vamos a irnos nuevamente A nuestro escritorio Aquí lo van a encontrar Ejemplo MP4 Y si me voy A las propiedades Voy a encontrar Tipo archivo MP4 Entonces Este es el procedimiento Que yo uso siempre Cuando voy a exportar Una animación De Blender Que hice en Blender Y como es el procedimiento Para convertirlo En MP4 Para que sea más fácil De compartir Entonces Bueno amigos Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Denle like Suscríbanse Recuerden que tenemos El curso de Blender Totalmente gratuito En nuestro canal de YouTube Así que No se lo pidan Entonces Espero que este video Les haya servido Y nos vemos en el próximo